El amarecer, Román Losinsky, éxitos. Son las 7.36, como les decía, mire, han sido días de largo debate, pero por unanimidad luego, la Plataforma Unitaria Democrática acordó mantener a Edmundo González Urrutia como su banderado definitivo para la elección presidencial del 28 de julio. El anuncio fue hecho por Omar Barbosa como jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria. En redes sociales destacaron de forma muy positiva la actuación por una parte de María Corina Machado, de Manuel Rosales, pero también de todo el resto de los miembros de la Plataforma para alcanzar esa unidad. El sábado fue recibida formalmente la renuncia a Rosales, pero aún falta que se logre tramitar esa sustitución que hasta la noche de ayer no había sido posible. Sobre esto, varias especulaciones. La pregunta generalizada es cuál será la siguiente jugada. Bueno, tenemos nosotros en el estudio, qué bueno que así sea, la visita de Vladimir Villegas, periodista político. Vladimir, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Román. Buenos días. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bully, ¿cuáles podrían ser las posibles respuestas? Porque luego de conocer esa candidatura unitaria, la inmensa mayoría de los venezolanos dice, ¿y ahora? Te voy a responder con una pregunta. ¿Estará preñada de buenas intenciones la prórroga que dio el Consejo Nacional Electoral? Eso es lo que se pregunta a todo el país. Tú ya adelantabas que sería como para tratar de digerir la candidatura unitaria, ¿no? Sí, 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 para digerir y ver cómo se actúa al respecto, porque, bueno, aquí, aunque lo nieguen, aunque no lo quieran decir, todos sabemos que el CNE no decide nada sin mirar hacia Miraflores. Esa es la realidad. Y, bueno, así se ha comprobado y, lamentablemente, pues, esas son las reglas de juego con las que toca ir al campo, ¿no? Es decir, unas reglas que son cambiantes, que son absolutamente, digamos, que transitorias para unos y para otros. Es decir, el problema es que estamos ante un juego que ha sido cantado de esa forma y o juegas o no juegas. Y toca jugar. A la oposición le toca jugar porque cuando se sale de la cancha, pues, lo que le espera es ya perder por forfait, ¿no? Como pasó en el año 2018, que fue un tremendo error, pues, el no participar. Pero fíjate, tú decías ayer, tú decías hace un ratito que un nuevo tiempo había presentado la renuncia de Rosales, pero fíjate lo que anoche, a las 7 de la noche, los representantes de UNT, dirigentes de UNT, Diana Rodríguez y Ángelo Palmieri, publicaron un tuit, siendo las 6.54, hacemos del conocimiento público que este 12 de abril, este 21 de abril, 21 de abril, nuestros representantes ante el CNE, Ángelo Palmieri y Diana Rodríguez, siguen intentando concretar el proceso de adhesión, es decir, de adhesión a la candidatura. La renuncia sí fue presentada. Sí, claro, pero de adhesión a la candidatura del Mundo González Urrutia, o sea, no ha sido posible. Sí, porque hay dos tiempos. En el primer tiempo sí se presentó la renuncia. Pero qué pasa si, por ejemplo, o sea, se supone que la sustitución o la renuncia de Manuel Rosales debe ser validada con la adhesión a la nueva candidatura, porque imagínate tú, no puede ser que de repente, bueno, ya yo digo que no creo en él, no creo. Imagínate que digan, bueno, no, se renunció Rosales, ya está, no tiene candidato un nuevo tiempo, pero ¿y qué pasa con la otra candidatura? Porque se tejen conjeturas, lo lógico, lo normal. Yo no te permito la adhesión de la tarjeta, pero tampoco tú eres candidato. Yo estoy aquí pensando, estoy pensando en un escenario, no quiere decir que es lo que va a ocurrir ni que yo estoy diciendo que es lo que va a pasar, pero, bueno, pero hemos visto tantas cosas que cuando se da esa prórroga, bueno, esa prórroga es para quién, para los partidos o es para el gobierno. Yo creo que es para el gobierno. ¿Podría actuar la Contraloría General de la República en contra de Edmundo González Urrutia? ¿Por qué? O sea, bueno, cualquier órgano podría actuar, porque aquí en Venezuela estamos en esa situación, pues. Imagínate, tú, fue inhabilitada la esposa de Superlano en Varina, que no tenía cargo público. Fue inhabilitada y no pudo ser candidata en Varina. O sea, aquí se han visto cosas que son realmente insólitas, ¿verdad? Ahora, a mí me habría gustado ver a la Contraloría actuando frente a otros casos. ¿Ves? Si, por ejemplo, ella hubiese actuado, la Contraloría hubiese actuado a su debido tiempo con los mecanismos de control y la propia Asamblea Nacional con los mecanismos de control, no estaríamos hablando de ese gran robo que se dio con el caso Pederso Cripto, por ejemplo. Ahora, creo que el país todo reconoce, al menos el país opositor todo reconoce, oye, ¿cómo se logra esta candidatura unitaria? ¿Qué sabes del encuentro? ¿Cómo fluyó? ¿Cómo se logra ese acuerdo con la participación además de María Corina y de Rosales? Bueno, mira, lo poco que sé es que efectivamente fue escuchado a Rosales, ¿verdad? Él le explicó cómo fue su proceso de inscripción de la candidatura, manifestó pues que había sido objeto de una campaña de descrédito, todo eso que ya conocemos, ¿verdad? Y realmente, al final, pues fue quien propuso el nombre de Edmundo González Urrutio para que se aprobara de manera unánime. Es decir, él se aparta y tengo entendido, por lo que me han dicho, lo que conversé en estos días con algunos dirigentes de un nuevo tiempo, que ya es una decisión que, bueno, con la presentación de su... Está la decisión de que ya no hay vuelta atrás en eso y que es una decisión definitiva, por supuesto. No hay forma de que se revierta la decisión de renunciar, ¿no? ¿Tú creíste en Rosales? Cuando anunció lo que anunció, cuando dijo, mire, yo me inscribí para no dejar nuestra tarjeta... Mira, yo he sido militante de partido, sí lo creí, ¿sabes por qué? Y te voy a decirlo, lo aclaro nuevamente, yo no soy ni amigo personal de Rosales, lo he visto dos o tres veces en mi vida y lo he entrevistado igualmente, o sea, no he tenido mayores contactos con él, pero es que yo que he sido militante de partido, sé lo que cuesta una tarjeta, sé lo que cuesta preservar una tarjeta. O sea, ¿cómo tú vas a dejar de inscribir a un candidato para preservar tu tarjeta cuando el perderla en una situación como esta es muy grave? O sea, yo creo que él actuó, bueno, defendiendo no solamente los intereses de un nuevo tiempo, sino también la posibilidad de que la unidad opositora tuviese una tarjeta por si las moscas, como se dice. Y creo que actuó responsablemente. Hoy a lo mejor le estuvieran reclamando... Porque no lo hizo. Porque no lo hizo, como él mismo lo señalaba. O sea, yo creo que allí hay que entender que los partidos tienen sus propios intereses también y tienen sus jugadas que tienen que ver con su preservación. Y a mí me parece que eso es absolutamente normal. Ahora, que él lo haya hecho porque ya tenía un plan que no sé qué. Bueno, eso forma parte de la misma campañita. Ayer había en redes, imagínate tú, toda una campaña nuevamente tratando de decir que había un plan para invalidar la candidatura de González Urruti, que entonces sería Rosal el que estaría detrás de ese plan. O sea, la gente comienza a ponerse creativa y sobre todo a darle carne a los laboratorios que buscan desestimular el voto, que buscan desestimular la unidad de los factores opositores. Y bueno, terminan colaborando los dos extremos. Los bots, los mecanismos de guerra sucia de ambos extremos. Entonces, bueno, por eso es que se dice que los extremos se tocan y a veces se hablan. Lemir, ya es nuestro invitado. Lemir, en todo este panorama, ¿cómo queda Fuerza Vecinal? Oye, ayer conversé con algunos dirigentes y ellos, bueno, por lo que me dijeron, mantienen el apoyo a González Urruti, a Lemir, si lo pueden inscribir. Ahora, después, si por ejemplo esa candidatura llega a tener unas dificultades, no se sabe qué va a pasar. De hecho, quise entrevistar a algunos de ellos y Naranja China. No, 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 no. Limón francés. ¿Qué sabes? ¿Sería cierto, entre tanto rumor, y qué difícil es desmalezar, la realidad entre tanto rumor, pero poniéndole la podadora, ¿es cierto que habría algunas agrupaciones que estarían en proceso de buscar consolidar una alianza distinta a la de González Urruti, también vendiéndola como una candidatura opositora? Bueno, mira, es probable que eso esté pasando en la oposición parlamentaria, por llamarla de alguna forma, ¿no? Ya. Y evidentemente ellos tienen un grave problema y lo saben, que es que el país no los percibe como opositores. Y lo saben. Y lo saben, bueno, caramba, tienen que saberlo. Por aquello que decía Alí Rodríguez citando a Séneca, hay que ser, y si no se es, que no se note. Entonces, evidentemente, han tenido ese problema y de hecho así lo revelan los números. La mayoría de esas candidaturas, algunos de ellos buenos amigos, en lo personal, pues no levantan porque evidentemente el país no los percibe como opositores, ¿ves? Y eso es un daño que se han hecho ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, si la gente no te percibe como opositores es porque no has hecho tu labor opositora. Yo recuerdo haber entrevistado a uno de ellos, que no lo voy a nombrar ahorita, y yo le dije al aire, estaba yo en Globovisión en aquel momento, y le decía, mire, vale, pero es que a ti es más fácil sacarte una muera sin anestesia que sacarte una palabra contra Maduro. Entonces, evidentemente, pues, si el país quiere votar por cambio, por un cambio, quiere votar por opciones que sean lo contrario o lo opuesto o lo distinto, lo diferente a Maduro. ¿Para qué votar por algo que no se diferencie? ¿Cuálquier opción de cambio tiene futuro, tiene números, sin el aval de María Corina Machado? Mira, esa es una realidad que en este momento tenemos porque María Corina Machado tiene un alto apoyo, ¿verdad? Más allá de la diferencia que uno pueda tener con ella, hay que reconocer que tiene un alto apoyo. Sin embargo, también ella tiene que ver cuál va a ser el rol que va a jugar en este proceso, porque ya la figura en este momento debería ser el candidato en Mundo González Urrutia. Y ahí me permito leer un tuit que publicó ayer mi queridísimo hermano Mario, donde él dice lo siguiente, necesario es proteger la candidatura unitaria del mundo González Urrutia para evitar potenciales, entre comillas, besos de la muerte. Es oportuno recordar el sabio Consejo Popular sobre las velas que ilumina a los santos, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. El que entendió, entendió, dice Mario. Es decir, no solamente esto no vale solamente para ella, sino para todos los dirigentes y el propio candidato tiene que cumplir una tarea y no dejarse encandilar, ni dejarse encandilar, ni dejar que lo encandilar, que ser opacado por nadie, ni encandilado, o sea, él tiene que comenzar a salir, creo que ya me ha dicho que va a dar un mensaje, ¿verdad? Y es importante, bueno, que en ese mensaje, pues, quede clara cuál es su propuesta. Y que la gente lo empiece a conocer. Y que la gente lo conozca, porque aquí, aquí en este momento, ahí bueno, yo veía un tuit por allí de alguien que le respondió a, creo que fue a Trapielo, Trapielo que dijo que, bueno, que ese señor no lo conocía a nadie. Y entonces creo que fue el abogado, Jebel García, que le dijo, sí, pero todos conocemos a Maduro. Mira, mira. Entonces, bueno, él tiene un reto por delante, no es fácil la tarea porque no es un hombre de la política. Pero fíjate, Román, la noticia de todo esto es que apareció el outsider que se había dicho que iba a aparecer. Se habló de un outsider, se pensó que era el conde del guacho. Lo aparecieron. Lo aparecieron incluso a lo mejor contra su voluntad porque él no quería, ahora tiene que demostrar que tiene ganas de ser presidente. Porque ya es la época del ya no quiero, ya pasó. Porque no, si arranca el camino, no va a ser un camino libre de obstáculos. No, pero si ya comenzaron campañas en redes y cosas, ¿ves? Y si tú me preguntas, bueno, ese tipo de situaciones se van a multiplicar. Es probable porque, bueno, estamos en una campaña electoral donde un gobierno se está jugando su permanencia y todavía hay que decir que el costo de salida del gobierno de Maduro es más alto que el costo de permanencia. Lo que me lleva a preguntarte por esta propuesta de Petro con el aval de Lula, esto, la necesidad de llegar a un pacto para que quien gane garantice la vida, los derechos humanos de quien pierda. esto es absolutamente necesario. Mira, para que dos presidentes de América Latina lo planteen es porque tienen algunos escenarios en su cabeza. De izquierda, de paso, amigos, aliados cercanos, gente que no son figuras iguales a Maduro, pero tienen algunas definidades, algunas, no todas, porque hay que mostrar los matices allí. Petro y Lula no son iguales a Maduro. Maduro se parece más a Daniel Ortega que a Petro y a Lula, hay que decirlo claramente. Entonces, fíjate, en este caso, ellos están haciendo un planteamiento porque, bueno, son países donde se han vivido conflictos importantes. Fíjate lo que ha pasado en Brasil con Dilma Rousseff, con el propio Lula que fue a la cárcel, lo que ha pasado en Colombia donde matan candidatos presidenciales, donde ha habido, incluso el propio Petro sufrió una inhabilitación. Ese pacto por la democracia que ellos proponen, eso a lo mejor no sería necesario en un país donde existieran instituciones realmente independientes y fuertes, pero Venezuela no tiene esas características. Entonces, es probable que esa iniciativa pueda tomar cuerpo. Ahora, en una consulta para esta elección, a lo mejor desde el punto de vista operativo, hay que ver si se puede o no se puede, ¿verdad? Ahora, lo importante es la voluntad que manifiesten las partes de llegar a un acuerdo de esa naturaleza y la primera voluntad que tiene que mostrarse en este caso es la del gobierno, por ejemplo, liberar los presos políticos, liberar los dirigentes que están detenidos y que, bueno, fueron señalados de supuesta conspiración y que son gente que está metida en la campaña, en la que estuvo metida en la campaña electoral de María Corina Machado y hay muchísimos presos políticos, liberar los presos, por ejemplo, liberar el asunto este de la comunicación, permitir más espacios en los medios para que sea una campaña equilibrada, ¿verdad? Y reducir los temas tan complicados de censura que todos sabemos que existen en nuestro país. Es decir, hay un conjunto de gestos que tiene que dar el gobierno y, por supuesto, la oposición, el gesto que tiene que dar es el de mantenerse en la ruta electoral. Ese sería el compromiso que creo que debe mantener la oposición y, por supuesto, evidentemente, esto es una cosa que tiene que conversarse porque eso no se monta de un día para otro y no es porque quiera una de las partes. Tendría que ser como parte de un consenso. Incluso, si se va a hacer una consulta, que la figura del plebiscito no aparece en nuestra Constitución, pero sí la de la consulta, tendría que ser con una redacción común que le guste a todos. O sea, caramba, no como aquella supuesta comisión de la verdad que terminó siendo la comisión de la media verdad. Blaymit, ¿la observación internacional finalmente vendrá, se concretará? Yo creo que viene la observación internacional, bueno, ya el Centro Carter ha estado, probablemente viene gente de Europa, en fin, yo creo que sí va a haber una observación electoral. El problema no es que venga la observación electoral, sino qué le permiten observar y qué le permiten decir y qué le permiten hacer en un proceso de observación. Porque si vienen observadores internacionales y no pueden hablar de las irregularidades que encuentran, pues imagínate qué sentido tiene. ¿Cuánto vale tu teléfono? ¿Cuánto vale? No cuánto vale el equipo, cuánto vale el contenido, lo que tienes ahí, lo que recibes a diario. Mira, yo creo que nada, vale. No se ponga creativo, Román. Si quieres, si quieres, si quieres, si quieres un día. Tengo copia, tengo copia, tengo, tengo un morocho por si acaso. Bueno, tengo allí, bueno, muchas conversaciones, tengo gente, además yo trabajo con el teléfono, se ha convertido en un instrumento y estos han sido días, Román, de jornadas de, a veces de, no sé, 14 horas y chequeando el teléfono porque bueno, la cosa es cambiante, Román, la cosa es muy cambiante, o sea, nuestro panorama político cambia de una manera tan rápida que lo que fue verdad hace 15 minutos ya no es verdad. Por ejemplo, se había dicho que el mundo Gonzalo Urrutia ya tenía la renuncia firmada y efectivamente y que había dicho que hasta el 20 llegaba a su candidatura, pero bueno, cambiaron las circunstancias y terminó apareciendo ese outsider como yo te decía, y bueno, los periodistas nos complementamos, buscamos información, tratamos de verificarla para publicar cosas que tengan alguna credibilidad porque tengan un mínimo de credibilidad, mejor dicho, no alguna, un mínimo de credibilidad porque también está el nombre de uno, ¿no? Es muy difícil no, o sea, equivocarse. A diferencia de los peloteros, como tú lo sabes, Román, el pelotero, si él batea 7, batea 3 hits en 10 turnos, tiene 300 de promedio. Nosotros no podemos darnos el lujo de batear 300, tenemos que batear mucho más, o sea, tenemos que apuntar a la veracidad de lo que decimos, ¿no? Pues, un millón de gracias por acompañarnos, Vladimir, como siempre. Gracias a ti, Román. Ha sido muy valioso en estos días, la verdad, para todos. Gracias. Lo aprecio mucho. Vladimir Villegas es periodista, es político. El último beso a ti te gusta, pero esta es una versión de Pearl Jam, suena en éxitos. Ah, como no, vale. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías de Siempre. Sonidos en primera fila.